El Ministerio de Salud a través de los centros de salud inician a inocular a personas prestadoras de servicios al turista. Personas de diversas empresas turísticas, pequeñas, medianas y grandes, están siendo atendidas en el departamento de Sorolá. Las cifras de vacunas dan cuenta que 71.350 dosis de vacunas se han trasladado al departamento de Sorolá. De ellos, 46.262 personas han recibido la primera dosis y 7.654 personas ya cuentan con el esquema completo. Actualmente, 26 puestos de vacunación se encuentran activos en todo el departamento de Sorolá. Nos explica el director del área de salud, epidemiólogo Wilder Bautista. Podemos declarar no solo este municipio, sino que el departamento como departamento seguro para visita al turista. Eso significa que podemos reactivar la parte económica, que bien importa demasiado porque la gran mayoría de la población económicamente activa se dedica a esta parte. Tenemos actualmente 26 centros de vacunación en todo el departamento. Sin embargo, como Panajachel es un municipio que cuenta con muchas empresas relacionadas con ese sector, se habilitó un centro de vacunación específicamente para ese sector. Por eso es que en Sorolá tenemos dos centros de vacunación. Uno dedicado a la población en general y este dedicado específicamente a todas las empresas que se dedican a la parte turística. Esto se piensa replicar en otros municipios. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto la necesidad porque nosotros municipios hemos tenido la capacidad de seguir vacunando no solamente a la población, sino que también a las diferentes empresas que se dedican a la parte hotelera y a la parte turística. Desde el departamento de Sorolá reporta Enrique Pablo de León. Gracias.